Los elementos de la defensa se infiltran y los atacan a ustedes para que tengan motivos para atacar. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué defienden a la gente que está allá atrás? Que los tiene aquí de carne de cañón para que entre nosotros, entre hermanos, nos ataquen. ¿Por qué lo hacen?